Llegó del Norte Candelario Directo desde Hollywood Venía que se moría de ganas De apapachar a Cuca, su mujer Caminó al pueblo Candelario A su compadre se encontró Le dijo con pase que Cuca La nacha renta pa' vivir Como una fiera Candelario Se fue directo a su jacal Altro se encontró dos tipos Pidiéndole a Cuca con fervor Cuento por las nachas doña Cuca Yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuento por las nachas doña Cuca Yo quisiera premiarse por un ratito Cuento por las nachas doña Cuca Yo las quiero y no le pido un descuentito Cuento por las nachas doña Cuca Yo las monto, las retojo, se las baño Se las seco, las perduno Se las dejo como están Ya se largaba Candelario Llorando por su decepción Pero la Cuca se interpuso Pero la Cuca se interpuso Pidiéndole aclarar la situación No seas tan bruto, Candelario No hay por qué dudar de mí Las nachas son estas dos burras Que tengo en renta pa' vivir Volvió el color a Candelario Su llanto en risa se volvió Y era junto su golgorio Que también a Cuca le pidió Cuento por las nachas doña Cuca Yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuento por las nachas doña Cuca Yo quisiera fueran mías por un ratito Cuento por las nachas doña Cuca Yo las quiero y no le pido un descuentito Cuento por las nachas doña Cuca Yo las monto, las retojo, se las baño Se las seco, las perduno Se las dejo como están Y así termina la historia Un final feliz Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Y yo grité ¡Ay, la culebra! Y yo grité ¡Ay, la culebra! La gente salió huyendo Mirando yo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! Ven, baja Cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! No puedo yo bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! Ven, baja Cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá! Ven, baja Cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Ruco! ¡Eso! ¡Hoy no más! ¡Arre, macho! Yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente salió huyendo Mirando lleno pa'o Toditos asustados Comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! Ven, baja Cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! No puedo yo bailar Si me muerde los pies Yo no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! Ven, baja Cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá! Ven, baja Cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Y cuando ya estaba adentro que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro que me mira Casimira Casimira me hacía señas para que yo la invitara Casimira me hacía señas para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Que chaparra, pieta y visca y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro Casimira ¡Arre, machos! Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Y cuando estaba en lo bueno la indina se jaloneaba Y cuando estaba en lo bueno la indina se jaloneaba Pues tenía una pata coja y Casimira se la adiaba Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Que chaparra, pieta y visca y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro Casimira Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Que chaparra, pieta y visca y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro Casimira Eres un laco que sabes enamorarme Tu mirada indiscreta has sabido cautivarme Tu juventud endulza, lo amargo de mis años Tú has hecho que realice el más caro de mis sueños Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Te quiero, te quiero, te quiero Eres una coqueta Sabes de tu hermosura Sabes si te fascina darle cuerda a mi locura Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado Y el diablo les ha dicho que jugar es un pecado Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Con su sombrero de helado Y su pasito retosol Le pone chispa la fiesta El joven viejo, el viejo sabroso Tiene alegría además Tiene candela en los pies Lo lleva pareja al baile Para bailar no se necesita antes El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza ya lo ven Con su camisa cuadrada Y con sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran Y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría además Tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda Al viejo joven le gusta el batir El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza ya lo ven Arre macho El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza ya lo ven Y les voy a contar lo que sucede en las oficinas Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve veinte Al cabo el señor gerente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando suena el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Con un chaval que está re chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, vimos dos funciones Pero que te cuento cuando salí no traía cal Caray no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que si traía Caray no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que si traía Caray machos Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve veinte Al cabo el señor gerente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo ya le fascina Y cuando suena el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval o estar de chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, vimos dos funciones Pero que te cuento cuando salí no traía cal Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que sí traía Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que sí traía Aquel día en que la vi Me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón Que libró de la emoción con mi muchachita bella Tus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar me parecía escuchar a los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Seré tu chaparrita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas Eres mi sueño anhelado Seré tu consentida y quisiera que estés siempre a mi lado Hace el día en que la vi Me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón Lo sentí en mi corazón Que libró de la emoción Con mi muchachita bella Tus ojitos yo miré Tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar Me parecía escuchar a los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Seré tu chaparrita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas Eres mi sueño anhelado Esa eres tu consentida Y quisiera que estés siempre a mi lado El sabor Para Villacorona Bella Vista La Resolana La Remachor Ayer cuando te encontré Me dijiste que en la noche Te buscara porque tú Me darías una cosita Que no te fuera a fallar Porque estaba muy bonita Y ya no pude aguantar A que llegara la nochecita Dime que es Dímelo mamacita Ya no me hagas esperar Dime que es la cosita Dime que es Anda no seas malita Ya no me hagas suspirar Que me muero por la cosita Y cuando en la noche fui A la cita y en la esquina Estaba desesperado Por mirar esa cosita Pero antes de llegar Ya no me hagas malita Ya no me hagas suspirar Que me muero por la cosita Música Música Dime que es Dime que es Dímelo mamacita Ya no me hagas esperar Dime que es la cosita Dime que es Anda no me hagas malita Anda no seas malita Ya no me hagas suspirar Que me muero por la cosita Estaba llorando Lola Estaba desesperada Paco salió cabildo Paco salió cabildo con esa triste noticia Y cuando llorando Y cuando llego a su casa Y cuando llego a su casa Tomo su ropa de prisa En eso que llega Lola Toma le estás arreglada Ahora no me dejas sola Me llevas a donde vaya Cásate conmigo Cásate conmigo Paco Cásate conmigo Paco Yo sé que me quieres Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Cásate conmigo Paco Mira como te mira Muñeca linda Al caminar Que hasta las propias olas Se rompen solas Cuando tú vas Lleva tu mini falda Y un par de conchas Es tu sostén Luce tu piel dorada Y tu mirada De atardecer Si el viento y mar pudieran Morse mira Me moriría Por el talle que tienes Hasta los hombres Se matarían Cuando tu canto se oye Los marineros Suelen bailar Y el color de tus labios Como el capote Para torear Tú eres la viva reina De la sirena Del alta mar Eres cual un poema De frases bellas Que aquí te van Saludos para California ¡Andy Momachos! Peligrosa que Juana la Cubana Más guapachosa Que la duera Salomé Se lleva fácil A la coloreteada Y ahora mismo Le voy a decir Quién es Que trondila La chilanga La de cuerpo sin igual Cintura que caderas Qué manera de bailar Que trondila Llega un baile Y lo gusta Se nota Todos se quedan parados Para poderla mirar Y le digo a Petronila La dueña de mi cariño No me va tanto a la cuna Vas a despertar al niño Y le digo a Petronila La dueña de mi cariño No me va tanto a la cuna Vas a despertar al niño Baila, baila Petronila Vuela mi imaginación Cuando mueve la cadera Se me para el corazón Baila, baila Petronila Vuela mi imaginación Cuando mueve la cintura Se me sube la presión Más peligrosa que Juana la cubana Más guapachosa que la güera Salomé Se lleva fácil a la coloreteada Y ahora mismo le voy a decir Quién es Petronila la chilanga La de cuerpo sin igual Qué cintura, qué caderas Qué manera de bailar Petronila llega un baile Y luego se hace notar Todos se quedan parados Para poderla mirar Y le digo a Petronila La dueña de mi cariño No me va tanto a la cuna Vas a despertar al niño Y le digo a Petronila La dueña de mi cariño No me va tanto a la cuna Vas a despertar al niño Baila, baila Petronila Vuela mi imaginación Cuando mueve las caderas Se me para el corazón Baila, baila Petronila Vuela mi imaginación Cuando mueve la cintura Se me sube la presión Y le digo a Petronila La dueña de mi cariño No me va tanto a la cuna Vas a despertar al niño Y le digo a Petronila La dueña de mi cariño No me va tanto a la cuna Vas a despertar al niño Baila, baila Petronila Vuela mi imaginación Cuando mueve las caderas Se me para el corazón Baila, baila Petronila Vuela mi imaginación Cuando mueve la cintura Se me sube la presión Que nunca te ves Pa' de nuevo macho Me gusta como te mueves güerita Me gusta como bailas tan senosual Me gusta como mueves las caderas Con este ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices te quiero Me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos Me besas y me pones a soñar Por eso venida Yo jamás te olvido Te llevo en el alma Estoy feliz contigo No quiero perderte Sin ti no vivo Quiero conservarte Siempre aquí conmigo Te quiero porque eres maravillosa Te quiero porque eres tan hermosa Te quiero porque eres tan hermosa Que linda yo te hizo a ti mujer Te amo por las cosas que me dices Te amo por eso quiero gritar Que oiga todo el mundo que te quiero Eres una mujer sensacional Por eso venida Yo jamás te olvido Te llevo en el alma Estoy feliz contigo No quiero perderte Yo sin ti no vivo Quiero conservarte Siempre aquí conmigo Quiero que te invito Te amo por lo menos Con mi novia ya andaba la otra noche Y de pronto se descompuso el coche Ya miré con mis ojos matadores Y le dije baja a darle unos puchones Que me suelta un bolsazo en la cabeza Y me ha dicho que no tengo vergüenza Como soy caballero al fin de cuentas Pues le dije yo te empujo y tú manejas De volón se puso en el volante Mientras yo la empujaba hacia adelante Trau, 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 suave puchoncito Me sigue un perrito Trau, 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 suave puchoncito Me sigue un perrito Arremacho Anduvimos tres, cuatro, cinco cuadras Seis o siete y el coche no arrancaba De su vida yo casi me doblaba Y después nos vinimos de bajar Me agarré a veinte uñas por las calles Y al final me dejó para el arrastre Música Trau, 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 suave puchoncito Me sigue un perrito Trau, 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 suave puchoncito Me sigue un perrito Ay, mamacho Ya sabes, brother, que yo quiero a tu sister Pero tu model me encandiló a tu padre De puchin' va para mi dulce a su brother Y que me da todita y tal a tuve Pocha cuñao, la vez que me ha dejado Por ese bonche que tienes como hermana Por esa lady, yo rondaré tu house Aunque me ponchen las llantas de my car Cuando a mi morra la llevo a dar un rite Hay miles braises y quise ser mi troca Será mi buen guapo, ya me traigo en crazy Aunque everybody, aunque everybody Me diga que si es loca Háblale a tu hermana que me gusta tu voz Y dile a tu padre que no la haga de con Háblale a tu hermana que me gusta tu voz Y dile a tu padre que no la haga de con Dile a tu daddy que tengo mucho money Que doy mis penis o ser de su hija honey Que yo no tacho el inglés y el spanish Que en vez de guacho me voy a hablar de llano Dile a mi segra que ya compré la traela Que va a pucharla por toda la frontera Si con los gringos alega por ser buena Los mexicanos le damos la rotera Cuando a mi morra la llevo a dar un rite Hay miles braises y quise ser mi troca Será mi buen guapo, ya me traigo en crazy Aunque everybody, aunque everybody Me diga que si es loca Háblale a tu hermana que me gusta tu voz Y dile a tu padre que no la haga de con Háblale a tu hermana que me gusta tu voz Y dile a tu padre que no la haga de con Mamá I'm a macho Arre macho Y esta va pa' Chicago compa Arrechando pa' Chicago Cuando voy por tu calle Me hacen las señas, me hablan, me gritan, me silbas, me jita Esta loca muchacha, me pides que vaya Cuando llego contigo Te brillan los ojos, te ponen chinitas Te muerden las lenguas, se nota que quieres Pasarte la raya Te invitas al baile Dices que quieres bailar con banda Que no me niegue, que tu te prendes Con la tambora Me pides que apriete Que vista bajera igual que piporro Que meta la pierna y que sude un chorro Que a nuestro amor Le llegó la hora Con unas cervezas, con un besito Sintiendo tu pecho repegadito Se sube el calor Tracer empieza poco a poquito Moviendo caderas apretaditos Y llega el amor Chiquilla linda Si te pasen las damas Estás feliz Que te voy a darte lo que deseabas Chiquilla linda Me haces lo que quieres Voy a darte un beso Y luego beso Si no te mueres Épale Hoy no más Nena ¿Quieres bailar contigo? Arre machos Garzón de la banda Te besas el cuello Me araña la espalda Me aprieta Me avienta Me envuelve la oreja Para que te estruje Se nos hace tarde Que cabe el baile Con la tambora Que no se enciende Mi amor comprende Llegó la hora A lo que te estruje Con unas cervezas Con un besito Sintiendo tu pecho Repegadito Se sube el calor Cacer empieza Poco a poquito Moviendo caderas Apretaditos Y llega el amor Chiquilla linda Si te pasen las damas Estás feliz Porque voy a darte Lo que deseabas Chiquilla linda Te haces lo que quieres Voy a darte un beso Y luego beso Si no te mueres Voy a darte un beso Y luego beso Si no te mueres Aquel día en que la vi Me enamore completamente De ella Lo sentí en mi corazón Que vibro de la emoción Con mi muchachita bella Tus ojitos yo miré Tan bonitos como miel Tan claros Y su modo de hablar Me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Seré tu chaparrita De boca chiquita Y de pelo dorado La más bonita de todas Eres mi sueño anhelado Seré tu consentida Y quisiera que estés Por siempre a mi lado Hacia el día en que la vi Me enamore completamente La más bonita de ella Lo sentí en mi corazón Que vibro de la emoción Con mi muchachita bella Tus ojitos yo miré Tan bonitos como miel Tan claros Y su modo de hablar Me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Seré tu chaparrita De boca chiquita Y de pelo dorado La más bonita de todas Eres mi sueño anhelado Seré tu consentida Y quisiera que estés Por siempre a mi lado Arre, bolita Arre, arre, mazo Arre, arre, mazo Cuando se lo pone mi novia Por las noches a pasear La gente ya nos critica Pues se están pensando mal Pero la gente no sabe Que nos vamos a bailar Y que por las noches vamos Nada más a pachanguear Cuando llegamos a un baile La gente empieza a gritar Ahí viene ya la bailera Viene dispuesta a gozar Empieza a tocarla macho Que la fiesta va a empezar Y todos le hacemos rueda Para mirarla bailar Le gusta bailar La cumbia De brinquito con sabor Le encanta bailar Los zones Quebradita es lo mejor Les dice a los de la machos Toquenme otra por favor Como esa del cuacochan Que me alegra el corazón Y este es para todas las bailadoras Que falda cortita Arre, arre Después de bailar buen rato Se empieza a mortificar Pues su cual apretadita Se le quiere reventar Se le sube y se la baja Sin perder ningún compás Al final que vuelve un baile Lo que importa es disfrutar Cuando la quebraste el piso Ella empieza a murmurar Acelera el movimiento No me vayas a soltar La pego bien a mi cuerpo Y la levanto desde atrás Pero esa banda cortita Sube y baja sin cesar Le gusta bailar Le gusta bailar La cumbia De brinquito con sabor Le encanta bailar Los zones Quebradita es lo mejor Les dice a los de la machos Toquenme otra por favor Como esa del cuacochan Que me alegra el corazón Con esos ojos tan grandes Y ese lunar que Dios te dio Te sientes dueña del mundo Y el mismo mundo se te rindió Soy tan afortunado Porque me has dado Tu corazón Y tan linda hechicera Prendes la hoguera De mi pasión Caminar de princesa Y esa belleza Y esa belleza Me hace ensoñar Pienso que en el paraíso Algún hechizo Me haces tomar Y tan estoy embrujado Pues me has quitado Hasta la razón Si ha de ser mi tormento No me arrepiento Mi corazón Y tu latir se ha quedado Pues me has echado La maldición Gitana Es el lunar Tus ojos y tu caminar Que me han embrujado Eres mi tormento Pero soy feliz Gitana Yo te lo juro Por lo más puro Que Dios me dio Que por mi madre bendita Es más bonita Que tú mi amor Desde que tú me miraste Tú me flechaste Sin compasión Hace brillar de tus ojos Los más hermosos Que he visto yo Gitana estoy embrujado Pues me has quitado Hasta la razón Y si ha de ser mi tormento No me arrepiento Mi corazón Y tu latir se ha quedado Pues me has echado La maldición Arrepachos Estudié En la escuela de la vida El arte del amor La experiencia Me la dieron los años Y ahora soy profesor Si tú quieres Te puedo enseñar Con el horario nocturno Que te parece de siete a nueve Te daré la prueba de una lección Te voy a besar De pieza a cabeza Vas a suspirar Es una promesa Te voy a abrazar Muy despacito Me vas a querer Poco a poquito Apunta Y te voy a dejar de tarea Que pienses en mí Y te voy a dejar de tarea Que pienses en mí El profesor Quiere una clase privada Con tu salud Sí Así como no Estudié En la escuela de la vida El arte del amor, la experiencia, me la dieron los años Y ahora soy profesor, si tú quieres, te puedo enseñar Con el horario nocturno, que te parece de siete a nueve Te daré la prueba de una lección Te voy a besar, empieza cabeza, vas a suspirar Es una promesa, te voy a abrazar Muy despacito me vas a querer, poco a poquito Apunta Y te voy a dejar de tarea, que pienses en mí Y te voy a dejar de tarea, que pienses en mí Quiero ser tu profesor, en las cosas del amor Quiero ser tu profesor, te voy a enseñar mil cosas Quiero ser tu profesor, en las cosas del amor Quiero ser tu profesor, te voy a enseñar mil cosas Y el sabor es para nuestra gente Solo caminaba en la mañana, cuando me miro por la ventana Solo caminaba en la mañana, cuando mis amigos carcajeaban Esa rujita mira que la miraré Va adelante, va adelante, sola caminando Y esa rujita mira que la miraré No te hagas pedazos, solo quiere estar jugando Ten cuidado, no te vaya a embarcar Con los chamacos, con los chamacos Ten cuidado, no te vaya a tumbar Para los gastos, para los gastos Y esa rujita mira que la miraré Va adelante, va adelante, sola caminando Y esa rujita mira que la miraré No te hagas pedazos, solo quiere estar jugando Solo caminaba en la mañana, cuando me miro por la ventana Solo caminaba en la mañana, cuando mis amigos carcajeaban Esa rujita mira que la miraré Va adelante, va adelante, sola caminando Y esa rujita mira que la miraré No te hagas pedazos, solo quiere estar jugando Ten cuidado, no te vaya a embarcar Con los chamacos, con los chamacos Ten cuidado, no te vaya a tumbar Para los gastos, para los gastos Y esa rujita mira que la miraré Va adelante, va adelante, sola caminando Y esa rujita mira que la miraré No te hagas pedazos, solo quieres estar jugando Y esta es para que tengan cuidado Con las chinches que entran a las casas Feliz me pasaba la vida, hacía lo que yo quería Tenía dinero y amigos, la suerte conmigo reía De pronto cambiaron las cosas, llegó una chincha a mi casa Ya vieja, la tosa y mañosa, también se dueñó de mi cama La chinche no se llenaba, quería exprimirme hasta el alma Por eso no fui una noche, porque yo ya no la aguantaba Esa chinche vieja me quitó la sangre, me quitó el sueño Me mandó a la calle, esa chinche vieja me sigue buscando Pero yo ya tengo cama en otro lado Esa chinche vieja me quitó la sangre, me quitó el sueño, me mandó a la calle Esa chinche vieja me sigue buscando, pero yo ya tengo cama en otro lado La chinche no se llenaba, quería exprimirme hasta el alma Por eso no fui una noche, porque yo ya no la aguantaba Esa chinche vieja me quitó la sangre, me quitó el sueño, me mandó a la calle Esa chinche vieja me sigue buscando, pero yo ya tengo cama en otro lado Esa chinche vieja me sigue buscando, pero yo ya tengo cama en otro lado Esa chinche vieja me sigue buscando, pero yo ya tengo cama en otro lado Esa chinche vieja me sigue buscando, ¡casi v夕te! Esa chinche vieja me sigue buscando, pero yo ya tengo caminhos Tugar en otra escuela de la sangre, meلى en otro lado Esa chincheX vieja me sigue pasando, pero yo ya tengoopla Cub4Y jude a la sangre no se llenaba en otro lado Gracias.